Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com. En el video de hoy hablaremos acerca de que es la sucesión legítima en México y su código civil. La herencia es un tema bastante delicado que puede dividir en una pelea a personas de la misma familia. Sin embargo, hay individuos que tienen derecho a recoger los bienes, pero pueden variar según las leyes de un país. Significado de la sucesión legítima Las leyes del código civil o constitución de un estado o país dictan las normas que se deben obedecer. Sin embargo, cada país tiene sus propias e incluso puede variar dependiendo de la provincia o región. No obstante, en lo que se refiere a la sucesión de un testamento, muchas de las reglas coinciden en varios aspectos. A pesar de esto, es necesario contar un abogado del estado o particular que oriente a la persona en estos asuntos. La sucesión ocurre cuando una persona cuenta con dinero, bienes y lo deja en herencia, la cual se puede justificar en un testamento según sus deseos. Mientras que si no existe el testamento, la herencia la determina el estado por ley a la descendencia de la persona. Esto a partir de la muerte de quien posee los bienes o la falta de capacidad en algunos casos. También hay que mencionar el derecho a la herencia del cónyuge o viuda. ¿Qué es la sucesión legítima en México? No obstante, en México va un poco más allá del concepto antes mencionado, pues se trata de una ley que tiene su respaldo en el código civil de dicho país. Esta se activa en un caso específico, ya que en este país se distinguen dos tipos de sucesiones, de modo que el usufructo quede resguardado y asegurado a las personas a quienes corresponde. ¿Qué es la sucesión legítima en el código civil? La sucesión legítima en el código civil de México se menciona en el artículo 1282, en donde se especifica la distinción existente entre los dos tipos de sucesión, pues es muy importante establecer si la persona fallecida cuenta con un testamento o no, ya que ese parámetro puede cambiar la cantidad de gente entre las que se reparte la herencia. Así, una viuda o un cónyuge apoyándose en un abogado y en el código civil puede reclamar sus derechos, en donde la descendencia de la persona muerta también importa. Es relevante recalcar que el código civil no solo ampara los derechos, sino también los deberes, de modo que si hay una deuda pendiente, el beneficiario del usufructo se debe hacer cargo de la misma. ¿Qué es la orden de la sucesión legítima en México? Cuando ocurre la muerte de una persona que cuenta con varios bienes o dinero, la fiscalía siempre abre un caso. En ese sentido, primero se estudia si quien falleció dejó lo que es el testamento, en donde se establece a los individuos entre los que se repartirá su herencia. No obstante, si la persona que murió no dejó por escrito un testamento, entonces se abre un caso de sucesión legítima. Allí el juez o abogado que lleve el caso solicita los documentos de las personas involucradas. El objetivo de esto es determinar quién pertenece a la descendencia legítima o legal del difunto. De igual manera, se esclarece el cónyuge o la viuda que también recibe herencia. Una vez que se tenga certeza de las personas que recibirán la herencia, el juez debe emitir la orden, pues en muchas ocasiones hay discrepancias sobre en qué casos es procedente estos artículos, por lo que se emite un documento legal en el que se especifican los individuos que gozarán del usufructo, de modo que se acaban las posibles disputas entre los involucrados. ¿Es lo mismo la sucesión intestamentaria o legítima? La sucesión legítima también recibe el nombre de instantamentario, pues el otro método se designa como testamentario al exigir un documento legal creado por el fallecido. Por lo tanto, es posible afirmar que es lo mismo la orden instantamentaria o la legítima. No obstante, el nombre que le da la ley es sucesión legítima, de modo que así hay que referirla. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.